El Señor está con todos, proclamación del Evangelio según San Lucas Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea Cuando iba a entrar en un pueblo, viendo a su encuentro diez leprosos Se pararon a lo lejos y a gritos le decían Jesús Maestro, ten compasión de nosotros Al verlos les dijo, ir a presentaros a los sacerdotes Y mientras iban de camino, quedaron limpios Uno de ellos, viendo que estaba curado Se volvió alabando a Dios a grandes gritos Y se echó por tierra a los pies de Jesús Dándole gracias Este era un samaritano Jesús tomó la palabra y dijo No han quedado limpios los diez Los otros nueve ¿Dónde están? No ha vuelto más que este extranjero Para dar gloria a Dios Y le dijo Levántate Vete Tu fe te ha salvado Palabra del Señor Se pueden sentar Naamán El sirio Estaba muy agradecido Con el profeta Con el profeta Eliseo Porque Por la instrucción Que Eliseo le había dado De irse a bañar Siete veces En el río Jordán Su piel Se restableció Y la enfermedad Y la enfermedad De su lepra Se curó Y luego eso mismo pasa en el Evangelio Diez leprosos Desde lejos Le gritan a Jesús 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 maestro Ten compasión De nosotros Jesús Les dice Que vayan Donde el sacerdote Para que Les dé El acta De pureza Y se puedan Incorporar Nuevamente A la comunidad Y a sus Aldeas Y a sus Familias Y mientras Iban Camino A cumplir Lo que Jesús Les había dicho La piel Estaba completamente Restablecida Y solo uno Un samaritano Un extranjero Se devolvió Para dar Gracias Así que Vamos A Reflexionar Esta palabra Desde Este tema Tan apasionante De la gratitud Por estos días Hemos hablado De la gratuidad Hemos hablado De la sabiduría Hemos hablado De la misericordia Hemos hablado De la inteligencia Espiritual Hoy vamos A tomar El tema De la gratitud El camino De la gratitud Fundemos Esta predicación Fuera de estos textos Que hemos recibido En dos textos Adicionales Uno de ellos De la carta Del apóstol Pablo A los tesalonicenses Primera Tesalonicenses 5 18 Dice Dad Gracias En todo Porque esta Es la voluntad De Dios Para vosotros En Cristo ¿Qué significa? Usted puede Preguntar ¿Cuál es la voluntad De Dios? Y la respuesta Según este texto De primera Tesalonicenses 5 18 Es Dar Gracias En todo ¿Cómo? Entonces cuando usted Está agradeciendo Todo Está haciendo La voluntad De Dios Miren que tan fácil Y el segundo texto De Filipenses 4 6 7 Dice Nada Os preocupe Nada Sino que En toda Ocasión Con oración Súplica Y acción De gracias Vuestras Peticiones Sean Presentadas A Dios Y el Dios De la paz Que sobrepasa Todo juicio Custodiará Vuestros Corazones En Cristo Jesús El Señor Nada ¿Qué? Nada Os preocupe ¿Cómo le parece? Está diciendo La palabra Esto no es Un consejito De un cura De turno Esto es Palabra De nuestro Dios Y lo que nos Está diciendo En esta mañana Es Que nada Nos preocupe Sino que En toda Ocasión Con oración Súplica Y acción De gracias Nuestras Peticiones Sean Presentadas A Dios Y el Dios De la paz Que sobrepasa Todo juicio Custodiará Custodiará Vuestros Corazones En Cristo Jesús Son básicamente Tres cosas Que nada Nos preocupe Que cambiemos Esas Preocupaciones Por oración Por oración Súplica Y acción De gracias Hagamos Ese cambio Hagamos Ese trueque Espiritual Abandonemos Las preocupaciones Y tomemos La oración La súplica Y la acción De gracias Y si hacemos Ese trueque Espiritual El Dios De la paz Que sobrepasa Todo juicio Custodiará Nuestros corazones Y yo les pregunto A ustedes Quienes quieren Ser custodiados Por el Dios De la paz Todos me van A responder Todos queremos Ser custodiados Por el Dios De la paz Y usted diga A mi me custodia El Dios De la paz Pero para que te custodie El Dios De la paz Hay que hacer El trueque Espiritual Cambiar Preocupaciones Por oración Súplica Y acción De gracias Nosotros estamos Aquí En nuestra Acción De gracias ¿Por qué? Porque la Eucaristía Significa eso La traducción De la palabra Eucaristía Eucaristía Viene del Verbo griego Eucaristía Que significa Agradecer Cambiemos Preocupaciones Por oración Y acción De gracias Y el Dios De la paz Custodiará Nuestros corazones Con estos dos textos Que son Altamente Inspiradores Mis hermanos Mis hermanos Entonces vamos A estudiar Un poco Cuáles son Los beneficios De la gratitud Usted dice ¿Y yo para qué agradezco? Pues le voy a contar Y yo por qué me vuelvo Una persona agradecida Pues le voy a contar Qué beneficios Trae La gratitud Primer beneficio Te da una perspectiva Diferente de la vida En otras palabras Cambia Tu manera De ver Totalmente Y qué bueno Que a partir De esta palabra Que es creadora Esta palabra Pueda crear En ti Una perspectiva Distinta Es posible Es posible que Tú hayas Traído a este Encuentro El chip De la queja Del reclamo Y te vayas De este Encuentro Con el chip De la gratitud Cambia Tu queja Por gratitud Es una manera Nueva De ver La vida El ser humano Que se queja Constantemente Se desgasta Y desgasta Es como Un vampiro Emocional Alguien llega A tu vida A quejarse Y tú a los dos minutos Estás Fundido Con un agravante Que lo más probable Es que Con tu queja No soluciones Sino que vas a crear Rechazo Porque cuando Vuelvas El otro Que va a estar ahí Va a decir Ahí viene Aquel Otra vez A quejarse Y tu queja Te da una perspectiva De vida Muy oscura Porque no Le encuentras Nada bueno A la vida En cambio La gratitud Te da una Perspectiva De vida Muy luminosa Porque pese A las adversidades Y dificultades De la vida Tú Estás Siempre Agradeciendo Siempre Toma esta decisión Espiritual Usa la herramienta De la gratitud Para que tu Perspectiva De vida Es decir Para que tu Manera de ver Mejore Segundo La gratitud Trae Sanidad A tu vida Interior Y que significa Esto Que tu vas a aprender A agradecer Las oportunidades Y las Dificultades Aprenderás A agradecer Las que Oportunidades Dificultades Puede que usted Diga Pero Pedro Estás loco Que yo me voy a poner A agradecer Este momento Tan duro Que estoy viviendo Yo te digo Si Y tu me Devuelves A preguntar Pedro Y que razón Me das Para que yo Agradezca La dificultad Pues te voy a decir Ten la absoluta Certeza Que la dificultad Te está preparando Para algo Nuevo Ten la absoluta Certeza Que la dificultad Te está haciendo Crecer Y madurar Ten la absoluta Certeza Que la dificultad Te acerca Con mayor Con mayor Determinación A Dios Ten la absoluta Certeza Que la dificultad Te hace Más humilde Ten la absoluta Dificultad Que después De la prueba Viene el ascenso Ten la absoluta Certeza Que después De la dificultad Viene la bendición Si alguien Si alguien Está de acuerdo Diga Amén Es de ese Tamaño Entonces por eso Agradecemos La dificultad Porque tengan La absoluta Certeza Que después De ella Viene Algo Nuevo Algo Mejor Que estamos Creciendo Que estamos Madurando Que estamos Aprendiendo Que se está Robusteciendo Nuestra fe Que nos Estamos Acercando Más a Dios Que seremos Ascendidos Porque después De cada prueba Viene El ascenso Y esa es La razón Para que tú También Agradezcas La dificultad Y por eso Cuando tú Agradeces La dificultad Recibes Sanidad Interior Porque si te Amargas Por la dificultad Te enfermas Por dentro Y por fuera Y si comienzas A agradecerla Entonces es Porque te estás Preparando Para recibir Algo Mejor Tercero Que beneficio Trae la gratitud La gratitud Me recuerda La bondad De quien De Dios Salmo 118 Dad Dad Gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Diga la casa De Israel Eterna es Su misericordia Diga la casa De Aarón Eterna es Su misericordia En el peligro En el peligro Grité al Señor Y me escuchó Dad Gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna Porque es eterna Su misericordia Salmo 137 Te doy gracias Señor De todo corazón Delante de los ángeles Cantaré para ti Me postraré Me postraré hacia tu santuario Con toda reverencia Te doy gracias Señor Por tu misericordia Y tu lealtad Porque tu promesa Supera tu fama Cuando te invoqué Me escuchaste Acreciste el valor En mi alma Que te den gracias Señor Los reyes de la tierra Al escuchar El mensaje De tu boca Canten los caminos Del Señor Porque la gloria Del Señor Es grande El Señor Es sublime Y se fija En el humilde Y de lejos Conoce al soberbio Salmo 100 Aclamada al Señor Tierra entera Servida al Señor Con alegría Lleguen hasta Él Con cantos jubilosos Reconozcan Que el Señor Es Dios Él nos hizo Y somos suyos Su pueblo Y ovejas De su rebaño Entrad por sus puertas Dando gracias Entren en sus atrios Con himnos de alabanza Alaben al Señor Y bendigan su nombre Que bueno es el Señor Su misericordia Permanece para siempre Su fidelidad Por todas las generaciones Hay muchos salmos De los 150 que tenemos Que son salmos De acción de gracias Salmo diemos Alabemos Cantemos al Señor Abramos los labios Para decir gracias Porque así como Hacemos tanto ruido Para pedir Ojalá hagamos El mismo ruido Y más Para Agradecer Por eso Cuando despertemos En la mañana Agradezcamos Después De invocar El Espíritu Santo Comencemos A hacer Nuestra Alabanza Nuestra oración De acción De gracias Señor Gracias Por este nuevo día Señor Gracias Porque después Del sueño Conecto Mi conciencia Con la realidad Señor Gracias Porque puedo Abrir mis ojos Señor Gracias Por la luz Y la claridad De esta nueva jornada Señor Gracias Porque me puedo Incorporar Y levantarme De la cama Señor Gracias Por este rato Donde recuperé Mis fuerzas Y me preparo Para una nueva jornada Señor Gracias Por la ducha El agua Que cae Sobre mi cuerpo Y me refresca Señor Gracias Por la ropa Que me puedo Poner Señor Gracias Porque me puedo Mover Por mis propios Medios Señor Gracias Porque me puedo Sentar a la mesa Y comer algo Antes de ir a trabajar Señor Gracias Por la movilidad De mi casa Al trabajo Señor Gracias Por el empleo Que tengo Señor Gracias Por mi familia Señor Gracias Por mis hijos Señor Gracias Por mi esposa Así joda tanto Señor Gracias Alabado sea el Señor Tranquilas señoras Que después Arreglamos con los señores Todo tendrá que ser Un motivo Para agradecer No se canse De agradecer Cuarto La gratitud Nos enseña A valorar Lo pequeño De la vida Porque usted Está esperando Lo grande Y se le olvida Que posee Lo pequeño La capacidad De sorprenderte La capacidad De asombrarte Con eso Que se volvió Paisaje Con eso Que parece Una obligación Por eso Con eso Que parece Que te lo Debían Porque es posible Que uno Se vuelva Un merecido Y ya no Agradezca Tantas Cosas Que la vida Le da Cuidado Con el Merecimiento Hermanos El que es Un merecido No se asombra Con nada No agradece Nada No reconoce Todo lo bello Lo hermoso Que está sucediendo En la vida Ojalá Que aprendamos A valorar Lo pequeño Y por lo pequeño Decir siempre Gracias La capacidad De asombro Usted Y yo No la podemos Perder La vida No se teje De cosas Grandes Las cosas Grandes Suelen pasar Eventualmente En esta Historia Humana Pero de lo que Si estoy Completamente Convencido Es que la vida Se teje De cosas Muy pequeñas De detalles Y si uno Es capaz De sorprenderse Con los Pequeños Detalles Y si uno Es capaz De asombrarse Con las Cosas Pequeñas De la vida Todo el Tiempo Está agradecido Que pasa Con el Niño El Niño Es un Ser Muy Agradecido Porque Está Descubriendo El Mundo Y todo Le parece Muy Gracioso Y todo Le parece Extraordinario Y todo Le parece Fenomenal Ojalá Que a ti Nunca Te pase Lo Distinto Ojalá Que como El Niño Todo Te parezca Extraordinario Todo Sea motivo Para hacer Fiesta Todo Sea motivo Para valorar Y reconocer La grandeza De Dios Mira Reconocer Lo pequeño Significa Que todo Se convierte En motivo De gratitud Y que tú Eres capaz De asombrarte Con lo Que tienes Y no estar Añorando Lo que No tienes Piensa En este Momento Que estás Añorando Y yo Estoy seguro Que si te Dedicas A añorar Esa Añoranza Se convierte En un Discurso Repetido Y se te Vuelve Un monotema Y no Y no Tienes Cabeza Para nada Más Por favor Haz A un Lado Lo que Estás Añorando Y no Tienes Y dedícate A agradecer Lo que posees Lo que la vida Te está dando Hoy Lo que la vida Pródigamente Te está Concediendo En este Instante Porque puede Pasar Que tú En la Mañana Abras Tus ojos Y digas Ay Que día Tan lluvioso Y tan gris Pero también Puede Pasar Que en la Mañana Tú abras Los ojos Y digas Tengo ojos Para ver Este día Lluvioso Y gris Son dos Cosas Completamente Distintas Infortunadamente No nos Parece Gracia El día Lluvioso Y gris Y por eso Nos quejamos Que sea Lluvioso Y ojalá Nos pareciera Gracia Que por lo menos Podemos ver El gris Y la lluvia Del día Lo pequeño Lo pequeño De lo pequeño Se teje La vida Es lo pequeño Lo que nos Tiene que Descrestar Y asombrar Y solo Lo pequeño Descresta Y asombra Cuando tu corazón Es un corazón Agradecido Quinto Beneficios De la gratitud Anima La esperanza Cuando creemos Que todo Está perdido Cuando usted Este pasando Por la noche Más oscura De su vida Cuando se le Cierra el panorama Cuando usted Diga No hay horizonte No hay norte Busque Algo Que Agradecer Y buscando Algo Que agradecer Usted Reinventa La esperanza Y desaparece Ese panorama Oscuro Pesimista Usted dice No tengo Empleo Vivo Sola Estoy escasa De dinero Listo Todo eso Está pasando En tu vida Tengo Quebrantos De salud Listo Todo eso Está pasando En su vida Por favor Mientras Todo eso Pasa En tu vida Busca Algo Que agradecer Para que se Abra La ventanita De la esperanza Cuando uno Es capaz En medio De la oscuridad En medio De la crisis En medio De las dificultades En medio De los problemas En medio De las pruebas Más extensas De la vida Buscar Algo Que agradecer Vuelve A aparecer La esperanza Sexto Beneficio De la esperanza Perdón De la gratitud La gratitud Abre Puertas Para recibir Nuevos Beneficios Por favor Cuando usted Reciba Un beneficio De alguien No se Le olvide Decir Gracias Porque diciendo Gracias Deja la puerta ¿Qué? Abierta Simple Pero si usted Recibe un beneficio Y es tan merecido Que cree Que ese beneficio Tenía que Venir a su vida Como fuera Lo único que pasa Es que cierra puertas Porque cuando usted Dice gracias Deja la puerta Abierta Y se puede Volver A acercar Por un nuevo Beneficio Como duele La ingratitud Y duele Tanto la ingratitud Que no hace Más que cerrar Puertas Usted Con que cara Vuelve A tocar Una puerta Si Después de haber Recibido El primer Beneficio No se le Ocurrió Dar Las gracias Pero si a usted Se le ocurrió Dar las gracias Si usted Agradeció Con el corazón Tranquilo Vuelva Y toque Esa puerta Que con seguridad Esa puerta Se va A abrir Y siete Último beneficio De la gratitud La gratitud Está íntimamente Ligada Al cuidado Y al valor Y les voy a explicar De qué se trata Escuche esto Que es una cosa Que me preocupa Mucho De los jóvenes Y de los niños Cómo expresamos En la vida Más allá De los labios Y de la palabra Gracias Cómo expresamos Que estamos agradecidos A través de dos cosas Cuando usamos El bien recibido Y cuando cuidamos El bien recibido Esto se lo aprendí Yo a mi director espiritual Al padre Gabriel Todo lo que uno Le lleva a Gabrielito Él inmediatamente Se lo toma Se lo pone O se lo unta Inmediatamente Padre Gabriel Vete Traje esta chaqueta Puede estar haciendo Un día soleado Y él inmediatamente Mente El bien Jerico Y él Eliyim Y él De las Y él Se la pone y eso gratifica, eso da gusto, le está dando gusto al donante Y está diciendo con la vida que está agradecido Uno le dice al Padre, Padre te traje esta cervecita, se la toma Y si es un whiskycito, con mayor razón No, Padre te traje esta loción, la destapa delante de uno Y se baña en esa loción Y claro, eso da mucha alegría Porque uno dice, yo que le traje esto, ya lo está usando Nada más gratificante que dar algo y después vérselo al otro A quien uno se lo regaló Eso es una manera de agradecer Y otra manera de agradecer es cuidar lo que nos han dado Cuidar lo que nos han dado Y esto lo digo por los niños y los jóvenes Que son muy agradecidos y a la hora de la verdad No cuidan lo recibido Y si no cuidan lo recibido es porque no lo están valorando Y si no lo están valorando es porque no lo están agradeciendo Porque cuando uno valora algo Reconoce el esfuerzo que el otro hizo Y cuida eso que ha recibido Una manera muy linda y muy práctica de agradecer Es usar el bien recibido Y es cuidar el bien recibido Dios te... ¡Suscríbete! 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 Dios te ha bendecido a ti con muchos dones Dios ha derramado sobre ti muchas bendiciones Dios no ha hecho más que darte regalos desde antes de nacer hasta este punto de la vida Cuida todo lo que Dios te ha dado y haz buen uso de lo que Él ha puesto en tus manos Eso es una manera de decirle a Él, gracias Señor, alabado sea Él Cierra tus ojos y esta vez no vas a pedir nada sino que vas a agradecer Vas a comenzar a decirle al Señor todo lo que, todo lo agradecido que estás Comienza a nombrar todo lo que Él te ha dado y dile Señor gracias Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el momento por el que estoy atravesando Tú sabes por qué lo estás permitiendo y también sabes que hay detrás de todo esto Gracias por el techo, por el pan, por el abrigo, gracias por los amigos, gracias por la comunidad Gracias por este instante vital, gracias Señor comienza a dar gracias Escucha Padre bueno nuestra oración, atiende nuestra súplica de gratitud por Jesucristo nuestro Señor Gracias por ver el video